qué pasa gente voy a ser muy breve para que no sea lo liga mucho el vídeo simplemente lo que van a ver a continuación van a ser las otras partes del concierto porque sabrán que en el vídeo del concierto este solamente subí la parte de mi banda ahora voy a estar subiendo a las otras bandas ya que pues que cristian me dijo que quería ver las otras partes solo pues simplemente se las voy a dejar a continuación así que hasta que el vídeo y nos vemos en el siguiente chao y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.